Tratando de ver si estoy usando drogas o qué es lo que estoy haciendo. Perdón. Ahí está. ¿Qué? ¿A qué vino? ¿Ya ven? Traten de buscar algo que siga usted haciendo ilegal. Para reportarme, para hacer lo que ellos quieren. Destruirme. Pero no. No hago nada en el higo. Nada. Ustedes pueden ver. No estoy haciendo nada ilegal. Aquí es donde parqueo para descansar. Y ya voy a pasar la noche. Y así es como caliento aquí adentro de mi troca. Toma y fire. Es alcohol. Tengo mi contenedor. Proteger. Proteger ahí. No pasa nada adentro. Es alcohol. El alcohol no daña. Y siempre abre una ventana. De todos modos. I think out or no alguien. No.